Bienvenidos a nuestro primer podcast cara a cara con las leyendas latinoamericanas. En el día de hoy tendremos una leyenda en nuestro país hermano Venezuela. Pero antes de decir o antes de presentarlo, debo de aclararle a todo nuestro público que él fue mi rival por muchos años. No encontramos innumerables competencias, pero sobre todo siempre tuve admiración y mucho respeto. Hasta el día de hoy lo admiro por todo el trabajo que está haciendo en Estados Unidos. Y debo decir que es un gran ser humano. Hoy con nosotros el olímpico y leyenda de Venezuela, Daniele Tirabasi. Hola Ramel, ¿cómo estás? Gracias por tu producción. No, papá, papá. Mira, debo decirte que sí es cierto. Yo te admiro por todos los logros que tú has hecho, loco. O sea, desde que nos encontrábamos en competencia, decía, yo quisiera ganar a Daniele. Yo quisiera ganar a Daniele. O sea, y siempre fuiste un objetivo mío. Nunca lo cumplí, pero pues, nada. Ah, bueno, pero todos estábamos en la misma. Siempre teníamos a alguien a quien queríamos ahí. A arrancarle la cabeza. A ver, sí, sí. Pero que bueno, te contracambio el sentimiento. De verdad que me gusta mucho lo que estás haciendo. Me encanta por este ayudar con esta iniciativa que tienes, pues, sabes, ayudarnos entre todos. No, sí, sí. A mí me gusta la tuya. O sea, debo de decir, señoras y señores, que vamos a hablar sobre una compañía que Daniele formó. No lleva mucho, ¿verdad? No lleva mucho. No, no lleva ni un año. Ahorita en octubre cumple un año. Pero bueno, de eso hablaremos un poco más allá, porque con eso ha pasado de todo. Uy, ha pasado. Ha corrido mucha agua. Sí, sí, sí. Daniel, ¿dónde tú naciste? Yo nací en Valencia, Venezuela. Nací en el 88, en el año 88, 16 de agosto del 88. Pero a los 11 meses, casi al año, mi familia decide mudarse para Italia. Y es cuando nosotros nos vamos para Italia y pasamos cinco años en Italia. Y en el verano del 94 es que regresamos a Venezuela. Y te pregunto, ¿de dónde viene el apellido Tirabasi? Porque que yo sepa, es como mi apellido. No son de estos lados. Sí, bueno, nosotros somos, como te dije, somos ítalo-venezolanos. Mi familia somos ítalo-venezolanos. La verdad es que ni siquiera en Italia sí he visto de, o sea, por redes sociales he conseguido otros Tirabasi por ahí, pero nada relacionados conmigo. Pero nosotros somos de un pueblo pequeño, del centro de, un poco centro, centro sur de Italia, que queda dos horas de Roma, que se llama Sulmona, en la región de Abruzzo. Entonces ahí, de ahí es donde nosotros venimos, pues. Increíble. Miri, ¿cómo tú te involucraste en el deporte? Fue más que todo porque, bueno, yo tengo un hermano mayor. Bueno, yo tengo dos hermanos mayores. Tengo un hermano y una hermana. Mi hermano fue quien empezó a nadar primero, obviamente, pero fue en los años cuando estábamos en Italia. Nosotros vivíamos en un apartamento muy, muy pequeño. Nosotros nos recién mudamos para allá porque se había, había recién muerto mi abuelo y estábamos allá ayudando a mi abuela. Y bueno, pasamos a vivir cinco años allá. Y más que todo para mi mamá sacarnos de la casa, ¿entiendes? Más que todo como, mira, sálganse. Nosotros vivíamos en una comunidad, un edificio donde había muchas personas de la tercera edad. Y, ¿sabes? Imagínate, tres niños de cinco o seis años, o sea, brincando, corriendo. Todos los señores se quejaban. Entonces, bueno, sálganse de la casa lo más que puedan. Y bueno, nosotros íbamos de la guardería temprano hasta las tres de la tarde, directo para la piscina y regresábamos a las seis ya muertos, directos a dormir, pues. ¡Guau! ¿Y te acuerdas, ya que nos dijiste que estuviste en un condominio de, o un edificio, perdón, de señores mayores, ¿te acuerdas de cómo era tu niñez? ¿Cómo era? Te estás riendo y yo siento como que era malicioso. No, no, la verdad, sabrás que mi mamá siempre me dice que yo le he traído más problemas de viejo que de chiquito. Sí, porque yo cuando era pequeño yo no hacía nada. Mi mamá decía yo, lo único que decía era comer, dormir e ir al baño. Era lo único que yo hacía. Sí, sí, sí. Pero la verdad fue muy tranquila. O sea, nosotros de verdad considero que somos una familia muy conservadora y la verdad que no había nada de exceso. O sea, yo creo que lo más impresionante en nuestras vidas en aquella época, en aquel momento fue haber viajado, montarme en un avión e ir a Venezuela. Eso había sido lo más increíble de mi vida. Y verdad, antes de entrar, ¿tú te acuerdas de la primera clase de natación que tú tuviste? Sí, me recuerdo de la primera clase de natación. Me acuerdo que mi primera profesora se llamaba Roberta en Italia. en un equipo que se llamaba Centro Nuoto Sulmona. Y el Head Coach, el entrenador jefe, se llamaba Malio. Y yo le tenía demasiado miedo a él. O sea, yo no quería ir a nadar porque estaba él. O sea, yo quería nadar, más no quería ir a nadar porque él estaba ahí. ¡Wow! Pero bueno, con Roberta, que era su esposa, pues me ayudó en esa transición y empecé a nadar. Pero me acuerdo que cada vez que él pasaba, me acuerdo que nos ponían en el borde a hacer pataditas y a hacer las burbujitas. Cada vez que él pasaba, me acuerdo que yo me hundía así como hasta con los lentes por aquí, con el agua hasta aquí para intentar que no me viera. Pero sí, o sea, la verdad que me acuerdo de las primeras clases de puras flechitas, las primeras competencias, la verdad que fueron bastante chéveres y cómicas. Pues creo que mi papá tiene unos videos y todo de eso. ¡Ay, grito! Voy a hablar con tu papá para que me lo mande. Para mostrárselo a ustedes. Me vas a ver mi primera competencia en 25 espaldas, así de flechitas, que no veo los banderines ni nada y me para la pared completamente. ¡Ay, diablo! Eso sí duele. Sí, sí, sí. ¿Y tú tuviste federado en Italia? No, 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 no. O sea, yo estuve en esa época que nosotros nadábamos. Mi hermano sí estuvo federado en Italia, porque mi hermano es 5 años mayores que yo, él sí estaba federado. Pero él llegó a competir hasta verlos. Puede ser que me equivoque, ¿ok? Porque, bueno, imagínate, era chiquito y eso fue hace muchos años. Pero creo que él llegó a competir hasta regionales. ¿Ok? So, pero yo no, yo estaba en la escuelita. O sea, yo estaba era apenas chapoteando. O sea, que tu primera, la primera vez que tú te federaste fue en Venezuela. Después que ustedes regresan a Venezuela. No, cuando nosotros regresamos a Venezuela, exactamente. Y... En el 94, es que yo me federo. Ok. ¿Y te acuerdas tú de ese primer equipo? La hermandad gallega de Valencia. ¿Y quién era el entrenador de hermandad gallega? Carlos Madero. No, no. Carlos Madero. Saludos para Carlos Madero, entrenador del cine, del narco. No te lo creo. Claro, claro. Sí, pero Carlos estaba con los grandes. Estaba con los grandes. Ese equipo era un trabuco. Ese equipo era un trabuco, la hermandad en esa época. O sea, sí, ahí estaba... Wow. Ahí llegó un momento que estaba Raúl Arismendi, Francisco Páez. ¿Quién más estaba ahí? Bueno, Simena, Simena Vilar salió de la hermandad gallega. ¿En serio? Bueno, no salió de la hermandad, pero ella estuvo en la hermandad. O sea, sus primeros inicios. Sí, o sea, me pude equivocar, ok. O sea, ya te puedo decir mejor, obviamente. Pero sí, ella estuvo también por ahí, por la hermandad en sus primeros años así buenos de nadar. Bueno, Luis Guada, muchísimos, muchísima gente. Muchísima gente pasó por ahí. Y bueno, nosotros la verdad que cuando llegamos a Valencia, por unos conocidos de uno, nos dijeron, mira, como criollamente se dice en Venezuela, el tiro al piso aquí en las nataciones, allá la hermandad con Carlos Madero. Y para allá fue que fuimos, pues. ¿Y te acuerdas de esa primera competencia? Por lo menos en Venezuela. De niño, de esas edades pequeñas. La verdad no, la verdad no. No me acuerdo mucho. Creo, para hacerte sincero, yo creo que la primera vez, porque nosotros, yo pasé por varios clubes en Valencia. Ok. De hecho, hubo un momento que me fui del hispano y regresé. La verdad que las primeras competencias que me acuerdo son las de cuando pasé por el Ítalo, en los regionales, porque en ese momento cuando estaba en el Ítalo, no clasificaba todavía para los nacionales. Solamente iba para los regionales. Y a esas edades cortas, ¿te acuerdas tu estilo favorito? Yo siempre, siempre me gustó el libre. La verdad, nunca, o sea, y siempre me enfoqué en eso. Sí, después de grande y de chiquito me ponían a nadar muchas pruebas, ¿sabes? Para descubrir y tal, pero a mí siempre me interesó el libre. Claro, podría, o sea, después de grande aguanto un 200 mariposas, aguantaba un 400 combinado, o lo podía hacer decente, pero no es que, ni no lo entrenaba tampoco. Pero como nadaba a fondo, pues bueno. Y esas edades pequeñas, ¿cuál era tu nadadora a seguir que tú decías, yo cuando sea grande quiero ser como fulanito? Bueno, la verdad, yo te voy a hacer ser bien sincero y lo voy a mantener bien local. Sí, porque es local. Sí, o sea, yo escuchaba mucho de Alexander Popov, de, ¿cómo se llama? De Lenny Kreiserberg, de, ¿sabes? De Tom Dolan. Del Trinidad y Tobago, sí. Sí, o sea, de todo, exacto. De George Wobel. De Wobel, que está buscando el nombre. O sea, de, mi me acuerdo también se hablaban de los brasileros, en ese momento sonaba Tiago, todo esto. O sea, ¿cómo se llama? Shetter. Shetter. Eduardo Fischer. Sí, Shetter. Hablo, Eduardo. Pero a mí, la verdad, los que me, los que de verdad me inspiraron, y siento que no fue solamente por la parte de sus resultados en la natación, sino fue también por el contacto tan directo que tuve con ellos, fue todo, digamos, el equipo olímpico de Venezuela de Sidney 2000. Que eso fue, o sea, más que todo, Osvaldo Quevedo, Francisco Sánchez, Francisco Páez y Carlito Santander, que fueron los integrantes. Osvaldo Quevedo es Ossi. Ossi, Ossi Quevedo. Exacto, Ossi Quevedo. Es que lo conozco por Ossi, yo, coño, el único que veo. Sí, sí, bueno, Ossi. Ossi. Me acuerdo que en esa época ellos estaban haciendo, cuando ellos, bueno, Pancho, Francisco Páez, que Pancho era de Valencia, pues tenía muchísimo más contacto directo con él, a pesar que él estaba en Estados Unidos, pero como era un poco más contemporáneo con mi hermano, porque ellos eran como que máxima o juveniles de tercer año, y mi hermano era juvenil de primer año, o sea, se llevaban muy poco, cuestiones de tres, cuatro años. Ok. So, ahí fue con ellos que, cuando ellos venían de Venezuela, mis papás siempre los invitaban a la casa, a mi papá se les gustaba mucho hacer parrilla, y los invitaba, entonces pasaban los fines de semana a la casa, y creo que ese contacto de ellos fue lo que de verdad, como que ahí fue como que me empecé a enterar de qué es lo que era las olimpiadas, que es lo que, o sea, que existe algo en el deporte así magno, pues, ¿entiendes? Guau, sí, increíble. A mí me pasó lo mismo cuando, pero yo ya tenía ya 17 años, que cuando vas a cinto por primera vez a la olimpiada, como que, ah, coño, es que hay que llegar allá arriba, allá arriba es que hay que llegar. Mira, ¿tú te acuerdas de tu primera competencia internacional? Sí, el CSECAN de República Dominicana del 2005. ¡Uy! Me acuerdo que eso fue en Santo Domingo, y nosotros nos estábamos quedando en el resort de Boca Chica, que era 45 minutos. Me acuerdo, me acuerdo. Para que lo sepan, nosotros tratamos, o hubo un grupo que fue al hotel con ustedes, y yo me quedé, Hacho, yo sí me encojoné. Yo patalí en mi casa por jogging. Sí, bueno, la verdad es que te voy a decir algo, o sea, ese campeonato me fue horrible, horrible. Fue mi primera experiencia internacional. Me fue súper mal. O sea... Ahí fue que yo te conocí por primera vez. Sí, o sea, mira, me acuerdo que yo clasifiqué para nadar el 400 libre y el 4x200, el relevo. 4x200 libre. Ese 4x200 libre estábamos Daniel Buen, el hijo mayor de Oscar Buen, Juan Francisco Morales, si mal no me recuerdo Jesús Casanova y yo. Éramos los cuatro. Yo venía de hacer en el 200 libre que sí, creo que dos minutos, algo así. Algo así, o 1.59. Y en el 400 libre, 4.13. Que con eso fue que clasifiqué. Y llegué allá en la pre... O sea, es que desde que llegamos del aeropuerto al hotel, todo fue un desastre. O sea, todo... No un desastre en el sentido como que sí, fue un buen campeonato y la pasamos bien, la organización, todo excelente. Pero para mí, en cuanto a competencias, a resultados, ya, o sea, porque... Me acuerdo que llegando al hotel, estaba Juan Belandria, Hueso, que ya había ido al CSECAN del 2001, que fue ahí también y se quedó. Entonces, de una, llegamos como a las 3 de la mañana, y no, mira, vámonos para la playa. O sea, cuando Oscar de una en el lobby entregando las llaves y que, mira, todo el mundo para los cuartos, van a dormir, qué tal, qué esto, qué lo otro. Y entonces Hueso, como que, no, mira, yo... O sea, yo me estaba quedando en el cuarto, en mi room era Hueso, Jesús Gamboa y José Weber. Éramos los cuatro en ese cuarto. Y entonces, claro... Qué cuanteto. Sí, creo que Nano, José Weber, había ido también al del 2001. So, ellos ya tenían experiencia, era como que llegamos a las 3 de la mañana y era como que, mira, bro, vámonos para la playa, porque en la playa hay una chocita que vende unas hamburguesas increíbles. Y nos fuimos para la playa a comer hamburguesas, a comer hamburguesas, como hasta las 5 de la mañana, y a las 6.45 parados para ir a desayunar para empezar la competencia. O sea, ese es con el 400 libre, yo hice que si 4.20, en el 200 libre, en el 200 libre del relevo, perdimos la oro. Yo creo, o sea, de verdad estoy convencido que perdimos el oro por mi culpa, porque hice como 2.6. O sea, horrible. Ese campeonato me fue horrible, horrible, horrible. Me acuerdo que hasta un par de entrenadores me cayeron encima, pero nunca se me va a olvidar en ese momento. estábamos todos en los extensos arriba, en las gradas, y como que en ese campeonato a Venezuela en general le había ido muy bien, y estaban como que celebrando y tal, y yo estaba como que así como que parado en la baranda, medio como que llorando, porque me había sentido mal de que los entrenadores me habían caído encima. No todos, pero algunos me cayeron encima, y el único que se me acercó para darme una palabra de aliento, para darme encima, como que mira, ¿sabes? It's okay. O sea, la cagaste, está bien, es tu primera experiencia en el partido. Fue Ricardo Jiménez, que fue uno de los entrenadores de ahí de la selección. Yo me acuerdo del par de selecciones que vi a Ricardo. Sí. Ricky, Ricky de verdad con eso, o sea, fue algo como que en ese momento, y de hecho, cuando yo clasifiqué para ese campeonato, para ese CSCamp, en el Nacional de Maracaibo, ese año, que fue como en marzo, el único entrenador, aparte de Luis Moreno, mi entrenador obviamente, que se acercó a felicitarme, fue Ricky, y Ricky me felicitó apenas salí de las escaleras, salí así, él estaba montado en la regia y de uno, me dijo, me dijo, verga, Daniel es tremendo último 50, me dijo, pero tienes que, y me dijo, tienes que arrancar desde antes, no puedes esperar el último 50, clarito me lo acuerdo que me lo dijo, sí, yo. Guau, y cuando, tú vas al CSCamp 2005, señores, miren cuánto has pasado, y miren en los jovencitos que está este muchacho, soy yo y todos, miren los barbas, oye, después vamos a hablar de eso, me tiene que dar a fuerte la juventud. Eso, te doy los trucos, te doy los trucos. Te doy los trucos, pónchelo, no puede ser que yo esté más acabado que tú. Mira, a esa edad, ¿tú te acuerdas, o sabías la importancia de esa competencia? No, la verdad no. O sea, si te soy sincero, yo me empiezo a tomar la natación más en serio es el año siguiente, en el 2006, 2007, ¿ok? Y con todo y eso, no es que me lo estaba tomando tan en serio. Yo la verdad fui para allá, para el CSCamp, ah, bueno, mira, mi primera experiencia, chévere, o sea, una vez más, siéndote sincero, fui más para vacilar que para la competencia. Yo creo que a todos nos pasa eso, porque a mí me pasó, en Jamaica me pasó. Claro, o sea, pero, pero bueno, sabes, era un niño también, o sea, no tenía nada de experiencia, gracias a Dios, sí, me pude llevar una medalla de plata de ese campeonato, que lo aprecio y estoy muy agradecido de eso, a pesar de que fue una competencia terrible, en ese momento no me di cuenta de lo tanto que me iba a ayudar a crecer y obviamente no le agradecía nada, no le agradecía nada de esa competencia, pero ahorita de más adulto obviamente hay mucho que agradecer de esa competencia, ¿no? Pero, sí, que era lo que me habías preguntado, que me había preguntado. No, no, está bien, que sí, en esa edad, tú sabías la importancia de la... Oh, no, sí, exacto, no, no, no sabía nada, 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 nada que ver, nada que ver. Y después que tú llegas de SSC Camp, o anteriormente, tanto a Italia o cuando llegaste a Venezuela, ¿tus padres te obligaron a hacer natación en algún momento? O sea, hubo solamente... Y cuando te digo obligar, no es como que, ah, Daniel, tienes que hacer natación porque yo te lo digo. No, 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 la verdad, la verdad no. Mis papás nunca me obligaron a mí para ir a entrenar. O sea, con mi hermano sí hubo una situación un poco más de depresión porque mi hermano era mucho más talento, o sea, mi hermano era mucho más talento que yo. Yo soy más, digamos, esfuerzo, o sea, de que me he partido el culo, pues, entrenando. Mi hermano era mucho talento y a mi hermano a veces le costaba mucho pararse en la mañana a ir a los entrenamientos, o mi papá lo tenía que esforzar un poco, pero de obligarme como tal, creo que hubo un solo periodo que ellos, que de hecho me había retirado y todo de la natación y ellos como que me obligaron a retomar la natación. Eso fue la única vez y experiencia que yo tuve con mis papás como que imponiéndome algo en la natación, o sea, o con la natación. Sí, o sea, fue cuando tenía como 13, 14 años, sí, no, como 12, 13 años estaba en octavo grado y una vez, un día andando en bicicleta por la calle me caí y me fracturé el brazo aquí y estuve tres meses en Yesao, tres meses que no pude nadar y bueno, después de esos tres meses empecé con las juntas de los amigos del colegio y me interesó más estar con los del colegio que nadar. Eso pasó casi un año, o sea, creo que ni un año completo hasta que llegó mis papás y dijeron como que mira, ya está bueno, o sea, tú vas para la piscina, exacto, tú vas para la piscina. Y yo no sabía que te habías retirado tan joven, mira para allá, mira, y de las competencias que se hacen en Venezuela, que eran bastante grandes antes, porque yo fui a una, ¿tú te acuerdas de alguna nacional que recuerdes siempre con mucha emoción? La verdad es que creo que el último nacional, el último nacional que fui a Caracas, en el Parque de Naciones Unidas, eso fue en mayo del 2015, y ni siquiera, y ni siquiera la competencia completa, solamente una prueba, o sea, hubo un solo día, o sea, un solo día, que fue el día del 100 libre, que fue cuando me clasifiqué para los Panamericanos de Toronto 2015, y bueno, ¿sabes? Es como que ya yo sabía que después de, o sea, independientemente de clasificar o no clasificar a Río, yo me retiraba después de ese ciclo, ya para mí eso era como que un big step a una meta final de encerrar mi carrera con el broche de oro, de cerrar la carrera, pues, ¿entiendes? y de cerrar un periodo de mi vida, una etapa de mi vida que me dio tanto. So, creo que ese nacional me lo llevo, me lo llevo bastante conmigo y, y bueno, también, ahorita también, o sea, me recuerdo de uno que fue los Juegos Nacionales, donde gané el 200 libre y, y estuve un, un, tengo un muy bueno, un muy bueno y bonito recuerdo con Manuel Marín ahí de ese nacional, de esos Juegos Nacionales. Sí, Manuel Marín, un gran nadador, yo competí con él. Y entrenador. El coach, el coach, el coach. El coach Manuel Marín, ya. Vete, Pachi, vete. Yo competí con un Marín, el naco. Ese es Eddie, ese es Eddie. Ese es Eddie. Yo lo voy a buscar, fue con un Marín, de verdad. Eddie Marín, Eddie Marín, el Primi, pues. Aprovecho y le mando, aprovecho y le mando un saludo al Primi. Le mando un saludo al Primi. Primi siempre, coño, lo quiero, lo quiero mucho al Primi. Ay, mi madre. Pero no, o sea, Manuel Marín, que bueno, el año pasado, sabes, se murió. Me llevo, tengo un bonito recuerdo de él, pues, en ese Nacional, me acuerdo que él hizo un gesto muy parecido al de Ricky en el 2005, se acercó y me felicitó, y me dijo unas palabras muy bonitas y bien sinceras y, sabes, por eso yo creo que esos son los dos, en cuanto a Nacional, son los dos highlights más importantes para mí, pues. Ok. Y, de las competencias internacionales, tú fuiste un montón de competencias internacionales, ¿cuál tú te acuerdas con más emoción? ¿Cuál tú te acuerdas con más emoción? o sea, obviamente, cada vez que pienso en las Olimpiadas me emociono, ¿ok? Pero, es como que la Olimpiada está en otra categoría. Obviamente. Pero, digamos, llamándolo a competencias así entre nacionales, centroamericanos, panamericanos, mundiales y eso, creo que una de las competencias muy, muy chéveres y, de verdad, que disfruté muchísimo, tanto por, obviamente, por mis resultados, por mi desempeño, tanto por, por todo, por simplemente disfrutar y estar agradecido, de participar y, y de que todo estaba saliendo bien, fue el Mundial de Piscina Corta de Dubái del 2010, que fue el Mundial también que, donde Albert queda campeón mundial, con récord de campeonato en el 50 mariposa, y queda de segundo en el, en el 100. So, creo que, y no solamente por eso, sino, o sea, todo el equipo nos fue súper bien, o sea, creo que Cristian, creo que Cristian se metió en unas semifinales, yo estuve cerca de meterme en semifinales, había nadado muy, muy bien, había hecho unos 46 en el 200 libre, creo que, creo que había hecho como 348 en el 400, algo así, o 346 también, creo que fue 346, creo que fue 346, creo que fue 346, sí, Cristian también, bueno, Cristian también ha dado esas mismas pruebas, ha dado más rápido que yo, o sea, nos fue muy bien, en el relevo, de vaina, nos metemos en la final, quedamos en noveno, en el 4 por 200, o sea, que eso fue, que estábamos como que, wow, o sea, yo lo único, me acuerdo, que cuando salí de esa prueba, de esa serie, tuvimos que esperar dos series más, y de una, pasé rapidito por la zona de prensa, y me fui para el bolso, y le escribí a mi mamá, sin importar nada, yo dije, bueno, si lo leo o no, no me importa, pero yo necesito decirle esto a alguien, y le describí a mi mamá, y le dije así como que, mira, o sea, aquí yo me puedo meter una final, bueno, o sea, imagínate, lo arrecho que sería, si hiciera una final mundial, entonces, pero bueno, lamentablemente, verga, o sea, por uno, nos ganó, nos ganó Brasil, se nos metió Brasil, por, por FM, por Fernando, que Fernando nada, conmigo en ese, estaba entrenando conmigo, en Debbie, en ese momento, y a él, y a él, le estaba yendo horrible, en todo en ese mundial, y lo único que nos dio bien, fue ese relevo, 20, sí, ese tuvo suerte, fue una vaina que, yo se lo dije, yo le dije, no, o sea, FM, o sea, tú viniste a nadar aquí, el relevo nada más, o sea, viniste a joderme la fiesta aquí, pues, o sea, ay, mi madre, ve acá, tú sí fuiste a muchas competencias internacionales, pero, ¿a cuál no pudiste ir por una metida de pata? Una metida de pata en cuanto a, ¿a qué? A lesión o lo que sea. No, vamos a poner, no, lesión no, porque lesiones siempre va a haber, y nosotros, en nuestro tiempo, la lesión parece que, uno se recuperaba bien rápido, porque, pero vamos a decir que por inmadurez de atleta, no pudiste ir a una competencia, a una selección. ya, eh, sí, me acuerdo, ok, yo clasifico el CSECAN del 2005, en el 2006, es cuando, eh, yo empiezo a moverme con todo el tema de venir a Estados Unidos, más que todo, eh, impulsado por mi hermano, eh, que es el que como que convence a mis papás, y el que me convence a mí a venir aquí en Estados Unidos, eh, vengo para Pinecrest, al high school en Fort Lauderdale, con, con Coach Alex, eh, con Coach Alex Pucieldi, eh, que él estaba como de, asociar head coach, ahí, junto con Coach Jay, eh, y bueno, no pasó, o sea, no pasó aquí ni dos semanas, ni dos semanas me quedé, y me regresé a Venezuela, cuando me estoy regresando a Venezuela, eh, me acuerdo, mi hermano se, se, mi hermano se molestó muchísimo conmigo en ese viaje, muchísimo, 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 y me, o sea, y no me, y me dejó de hablar, o sea, como que días antes de regresarnos me dejó de hablar, como dos días antes de regresarnos me dejó de hablar, y cuando aterrizamos, en, en Valencia, porque en esa época se, se viaja, en Valencia tenía viajes directos a, a Miami todavía. ¡Diablo, señores! Entonces, sí, entonces ahí es cuando, mi hermano cuando estamos aterrizando, él lo único que me dice, se voltea y me dice así como que, ya vas a ver que en la próxima competencia, todo el mundo te va a ganar, y no vas a clasificar más para una selección, y así fue que se dio, y así igualito fue que se dio. ¡Wow! Entonces el 2007, en el 2007, yo me pelo el suramericano, por categoría, y, 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 y bueno, consigo rajonear una clasificación ahí para los Juegos Alba, que fueron embarquisimentos. Embarquisimentos. Mira, ¿y a qué edad? Hablaste de que, duraste un tiempo para saber, coger serio la natación, pero yo quisiera saber, ¿a qué edad? Dices, ok, Daniel, vamos, que esto va en serio. Ok, cuando llego a Pancres, en el 2007, ok, no en el 2006, en el 2007, porque a todas estas, obviamente, coach Charles, cuando yo me regreso en el 2006, él tenía, él tenía que, él tuvo que viajar, o sea, yo, cuando yo llegué, él estaba ahí, estuve con él los dos primeros, dos, tres días, y él tuvo que viajar, y bueno, estaba un poco, ¿sabes? decepcionado de la situación, y de todo lo que había pasado, que me había regresado, pero bueno, el año siguiente voy, y es cuando coach Charles, en esa reunión, me habla, y me dice, y me dice así, a mí, a mi hermano, sentado los dos, me dice así, como que, yo a ti te voy a llevar, a las olimpiadas de Beijing 2008, y yo lo único que hice fue, miré a mi hermano así, y sabes, típica, típica sonrisita, de inmaduro, de inmaduro, de uno, de niño inmaduro, pendejo, típica sonrisita, así como que, espérate que al salir, lo destruimos a este tipo, por lo que me está diciendo, ¿sabes? Y cuando salimos de la oficina, yo le digo, y todo a mi hermano, como que mira, está bien que, aprecio mucho, digamos, la fe que me tiene, el coach, pero, man, tú estás hablando que yo vengo con 410, 499 en el 400 libre, y en ese momento, la marca la tenía Ricardo Monasterio, con 354, en el 400 libre, que era lo más cerca que yo tenía, que era la marca más cerca que yo tenía, o sea, yo como que, ¿qué? O sea, bueno, fino, yo vine para acá, entrenar, y a sacarme la chicha, pero, ¿sabes? Que me digas que voy a ir a las Olimpiadas, es como, y me lo estás diciendo en septiembre del 2007, no es que me lo estás diciendo, no es que me lo estás diciendo en septiembre del 2004, ¿entiendes? O sea, faltan meses para clasificar, o sea, imposible. ¿Sabes qué? A Selena la entrevisté, y Selena me dijo lo mismo, Gianluca la agarró en Barranquilla, y le dijo, mira, se puede mejorar alguna cosita, y yo te puedo llevar al Panamericano. Ey, cinco meses, menos de cinco meses, e hizo la marca y la montó. O sea, y coach, sabemos que Gianluca viene de la camada de coach Alex. Coach Alex. O sea, y es increíble que me dicen lo mismo, Selena me dice lo mismo, y yo le hablo. La mentalidad de estos entrenadores, de estos entrenadores, era otra cosa. Sí, y coach Alex, o sea, me acuerdo que en esa época, cuando yo llego a Pinecrum en el 2007, yo llego a una casa, con muchos brasileros, ¿ok? llego a una primera casa, donde vivía Leo Hobby, que en ese momento él estaba nadando, pero era como que también la mano derecha de coach Alex, porque cuando coach Alex se viene a Estados Unidos, se trae a un grupo de nadadores para quedarse, y hacer el college swimming, y toda la cuestión, y Leo fue uno de ellos, y siempre se mantuvieron. O sea, prácticamente Leo es como que hijo de coach Alex, y en ese momento, pues Leo era como que mi hermano mayor, porque yo vivía en su casa, donde vivía con su mamá, y había una entrenadora brasilera, que era la profesora de la escuelita de natación de Pinecrum, y una niña que se llamaba Lía, que venía también igual que yo, ella venía a hacer su último año de high school, para después ir a hacer college, y todas las cuestiones. Cuando, cuando, o sea, yo llego ahí en esa casa, y después el año siguiente, me paso a otra casa con más brasileros, y la verdad es que la temática que teníamos ahí, o sea, era, era, era como que súper diferente, estábamos como que todos enfocados, en la cuestión, y creo que ahí es cuando empiezo medio a creerme la cuestión de que voy a, voy a, voy a ir a las olimpiadas, y ni siquiera, porque, te cuento que una vez, después que clasificó de las olimpiadas, todavía no me lo creía, y estuve en un blog mental, en un blog mental, o sea, yo no llegaba, yo no llegaba, yo venía de hacer 352, señores, 352 en el 2008, en abril de 2008, estamos hablando, que es un, si ahora es un tiempo decente, aquel entonces era un tiempazo, señores, en abril de 2008, o sea, y pasé por un blog mental de como tres semanas, de que yo no llegaba, o sea, yo no te alcancé, o sea, yo no podía llegar a ser EG 100 a 1.30, no llegaba, era imposible para mí, imposible, y te acuerdas, verdad, esto es fuera de todo esto, lo que tengo aquí preguntándote, te acuerdas cuántos eran los pases para, en las prácticas que te pedían, a 1.30? No, o sea, la verdad es que, te estoy hablando por decirte, o sea, si Cochales me mandaba a mí, mira, para calentar, a 5 de 100 a 1.30, no las llegaba, no las llegaba, yo estaba en un blog, completamente mental, que no podía, me acuerdo un día, Cochales, bueno, un día no, varias veces me pateó los implementos, porque o sea, no llegaba, no llegaba a nada, o sea, no importaba, un 200 a 4 minutos, no lo llegaba, o sea, no podía pues, no podía, o sea, era impresionante, hasta que llegó un momento, llegó un momento, que un sábado, en la mañana, estaba, era el fin de semana, del Grand Prix de Santa Clara, y, y Ricardo, iba a nadar, Ricardo Monasterio, iba a nadar ahí, para tratar de quitarme la marca mía, o sea, él estaba tratando de buscar el cupo, no es que me tenía contra mí, él venía a buscar el cupo, y bueno, tenía que mejorar mi marca, pues, y entonces, él se estaba lanzando su último chance ahí, para intentarlo, y me acuerdo que ese sábado en la mañana, Cochales, cuando estamos terminando de entrenar, Cochales agarra el teléfono, y me dice así como que, bueno, mira, para que dejes tu vaina, y le agarra el teléfono, y llama a Ricardo Monasterio, y lo llama, epa Ricky, ¿cómo estás? Buenos días, te estoy llamando, solamente para desearte, la mayor de los éxitos, y la mejor de las suertes, hoy en el 400 Libre, y espero que le mejores el tiempo a Daniel, que te vaya buenísimo, todos los éxitos, chao, ahí en mi cara, en mi cara, ahí fue que, boom, ahí reaccioné, ahí reaccioné, el lunes llegué, y chao, se me pasó todo, o sea, fue una, fue algo como que yo dije, o sea, no, y la verdad fue que, gracias a Dios, Ricardo, no me mejoró la marca, la marca, y, y sabes, la semana siguiente, ya estaba, como si nada hubiera pasado, ay, mi madre, ven acá, antes de ir, antes de seguir con Estados Unidos, ¿cómo tú manejabas, el tiempo tuyo en la escuela, en Venezuela, con la natación? ¿Cómo qué? ¿Cómo manejabas, el tiempo, en la escuela, y la natación? Porque ya, estamos hablando, que en el 2006, eras un nadador, de la selección abierta, ¿verdad? Porque fuiste a, a, a Cartagena. No, yo no fui a Cartagena. Yo no, yo no fui, o sea, abrimos paréntesis, ni a los Panamericanos, 2007 en Río, o sea, que tú brincaste, de ese secán, suramericanos por categoría. No, yo pasé, se secan 2005, Juegos Alba 2007, Olimpiadas 2008. O sea, fui, fui para la Copa Latina, en abril, donde clasifiqué, para las Olimpiadas 2008. Mi madre. Pero, la escuela, ¿cómo la manejabas el tiempo, entonces? Pues, en el colegio, en el colegio, cuando estaba en secundaria, pues, sencillo, o sea, nosotros entrábamos al colegio, a las 7 y cuarto, salíamos a las 2, y, pues, los entrenamientos eran a las 6, a las 5 el gimnasio, y de 5 a 6, y de 6 a 8 nadábamos. Eso era normal. Después, cuando crecimos, cuando crecí un poco más, pues, empezaron los entrenamientos en la madrugada, a las 4 de la mañana, a las 4 y media, y bueno, ahí iba. Pero, cuando me vengo para acá, en Estados Unidos, la verdad es que, yo, o sea, yo empiezo a, a medio, a interesarme para estudiar, o sea, mi carrera universitaria como tal, es de, o sea, cuando estoy, en el camp, en el training camp, de las Olimpiadas del 2008. ¿Por qué? Porque, antes de ir a las Olimpiadas del 2008, hicimos un training camp en, en Singapur, y entonces, yo viajé con Coach Jay, que era mi entrenador, yo viajé, con, porque en esa época, en ese momento, Coach Alex, creo que iba a viajar con Kuwait, porque él era el entrenador, el jefe de Kuwait. So, creo que sí. Ahí Coach Jay viajó conmigo, Arlene y Erick trajeron su entrenador, Albert trajo su coach, y Octavio había traído su coach. Claro, el entrenador de Albert y Octavio, eran college coaches, era Augie Bush, que era el assistant coach de Arizona, y el otro coach de, de, de Octavio, que no me acuerdo cómo se llama, era de Tennessee. Ahí es que yo empiezo, como que me empiezan a hablar, sobre todo Augie, por Albert, porque bueno, sabes que Albert y yo somos casi como que hermanos, pues, o sea, Albert es mi mejor amigo, y por Albert es como que Augie me empieza así, como que mira, y me está viendo entrenando ahí, o sea, porque Albert está entrenando, o sea, estamos haciendo entrenamiento diferente, pero Albert está en el carril al lado mío, y yo estoy en mi carril, o sea, él está viendo todo lo que yo estoy haciendo, está viendo los pases, está viendo cómo entreno, mi, todo, o sea, todos, y se interesó en mí, me quisieron empezar a reclutar para Arizona, pero yo la verdad es que, nunca me interesé en hacer el circuito universitario, que bueno, eso fue un error, que me arrepentí muchísimo, pues, y no me di cuenta, sino hasta a los últimos años de mi carrera, que es cuando empiezo a entrenar en FSU, pero de eso te cuento un poco más después, cuando hablemos de lo de Gold Swing. Mira, y, tu primer juego centroamericano, entonces fueron 2010 Mayagüez. Eh, mis primeros juegos centroamericanos fueron 2010 Mayagüez. Fuiste medallista. Sí, ahí creo que gané, no, no gané nada, ahí gané, o sea, quedé de, creo que fue de tercero en el 200 libre, y de segundo en el 400, y en el relevo, y creo que, bueno, obviamente gané el relevo 4x200, exacto. Exacto. Que de hecho, el relevo 4x200 es de ustedes. Sí. Te voy a decir algo, te voy a decir algo, a pesar de que sabíamos mi relevo, que era muy joven, eh, sabíamos que ustedes eran, como que, allá arriba, teníamos un México, muy duro también, pero nosotros decíamos, pues, nosotros no podemos colar a tercero, y pelearle, aunque sea pelearle a Venezuela, el primer, el primer cierre, yo decía, yo solo decía, a, no sé si te acuerdas, a Ronnie Benjamín, y a Jean-Louis, yo le decía ahí, yo sé que yo puedo, yo sé que yo puedo, el primer cierre, el primero, después de ahí, sabes que me dice, rueda, Dios, Dios me trae, Dios me regresa. Exactamente, pero yo el primer cierre le ronco a uno. Sí, ahí, de hecho, en ese, en ese, en ese, en esos juegos centroamericanos, eh, nosotros tenemos, hicimos el récord, que lo tenemos hasta ahorita, que casi nos los quita México, el año pasado, o hace dos años, de 16 medallas de oro, o sea, Albert, Albert hizo desastres, Andreina también, Octavio también, buenísimo, o sea, en ese campeonato nos fue excelente ahí, pero sí, esos fueron mis primeros, digamos como que mi primera competencia importante, del ciclo olímpico, fue esa. ¿Y cómo tú te sentiste, mi hijo? Ahí, estando en tu primera competencia importante, como acabaste de decir, del ciclo olímpico, porque ya fuiste un olimpiador. bueno, la verdad, la verdad, mentira, te miento, porque antes, antes ese año, en marzo, tuvimos los juegos suramericanos, en Medellín, ese año hubo juegos suramericanos en Medellín, y después hubo juegos suramericanos en Mayagüez, y la verdad, en ese campeonato en Mayagüez, yo venía un poco cargado, un poco molesto, y porque en Medellín me había ido horrible, malísimo, 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 y, o sea, oye, venía de hacer 1.48 en el mundial de 2009, o sea, que volaste, que había quedado de, creo que quedé 26, 28, o sea, en el 400, no, 25, 25, Dani, 25, bueno, o sea, que había hecho 1.48, venía nadando muy bien al 200 libre, voy para los juegos suramericanos en Medellín, y hago 1.53, que, ok, la altura, la, te lo entiendo, pero, ¿sabes? Horrible, me fue malísimo en esa competencia, y con todo y eso, bueno, ramuñamos una, una par de medallas en los relevos, ok, yo, ajá, y después en Mayagüez, yo venía más como que, digo, como cargado, así como que, mira, o sea, ¿qué pasa, pues? O sea, o sea, si ya no tenemos los trajebaños tecnológicos, yo quiero hacer 1.49, pues, o sea, sin el trajebaño, quiero hacerlo en Yammer, y ahí clavé unos 50, creo que fue unos 52, 21, algo así creo que hice, y bueno, me quedé así como que, bueno, I'll take it, pues, pero igual no estaba como que 100% contento, y ya ahí era como que, bueno, mira, ya venía, ya venía como que dejando un poco las pruebas de fondo y el 400, y me estaba enfocando más en el 200, pues. ¿Y te gustaba nadar al fondo? Se me sincero, por favor. No, para nada, para nada, para nada. O sea, entrenar para fondo, me encantaba, o sea, y te digo porque, cuando nosotros nadábamos en el hispano, y esto te lo puede decir Albert, nosotros nadábamos en el hispano, que bueno, Albert estaba ya en el grupo de, digamos, de los seniors, que él nadaba con Luis Moreno, hubo como un año que nuestra coach se fue para Caracas, que tenía que ser, se fue un año para Caracas, y ese año nos entrenó un amigo de Luis, que fue selección nacional con él, y que había sido militar, o sea, que se llama Juan Carreño, y el tipo, el tipo, o sea, horrible, o sea, el tipo nos ponía a nosotros, o sea, había veces que mi mamá se bajaba del carro, y entraba en el hogar hispano a buscarme, y yo todavía estaba dentro de la piscina, y Juan Carreño no me dejaba salir, o sea, yo llorando, yo llorando, y Juan Carreño no me dejaba salir. Mira, yo cogí un curso con Luis Moreno en el 2016, en un Open aquí, en el Open de San Juan, y él dijo una anécdota de ustedes, que él le puso, creo que fue 8800, 3800, y Albert parece que fue a Estados Unidos, y le dijeron, mira, te toca nada, 3800 otra vez, y no lo crea, cuando viraron para atrás, viró para atrás, Pablo en eso le dijo, mira, en verdad, yo prefiero nada a tu 3800 que a los gringos. Sí, sí. Bueno, de hecho, te digo algo, o sea, como te dije, o sea, a mí siempre me gustó entrenar duro, o sea, siempre me gustó, este tipo Juan Carreño nos enseñó a nosotros a ser masoquistas, a que mientras más duele, es más sabroso, y así es que es, pues, entiende, o sea, esas veces que mi mamá entraba a buscarme, y yo estaba todo calambrado, llorando, que no podía ni hablar, y él no me dejaba salir, no me dejaba salir, termina las 8 de 100 a 1.20 que te quedan, termina las. ¿A 1 cuánto? A 1.20. Nosotros nadábamos ahí, ponle, ponle, ponle a 1.20 un muchacho hoy en día. Bueno, en esa época, en esa época el lugar hispano tenía la piscina que era de 33 metros, nosotros nadábamos en una piscina de 33 metros, sí. ¿Y cómo tú contabas entonces la vuelta ahí mismo? Bueno, o sea, nosotros hacíamos series de 100, eran 3 piscinas, y eran 99 metros, o sea, y para ser el 50 hacíamos una piscina y media. Mira, ey señores, miren lo que pasa, y la gente quejándose de la piscina, miren una piscina de 33 metros, ya sé, ya sé. Sí, entonces sabes, ahí, ya yo venía como que digamos acostumbrado a soportar el dolor, por la buena escuela del hispano, pero, o sea, cuando llego aquí a Pincrest, yo llego en septiembre, regreso a Venezuela en diciembre, para, para, para los Juegos Nacionales en Cogedes, me va muy bien, bajo de 4-9 a 4-1, y no había hecho taper ni nada, bajo del 1-56 a 1-53, me empiezan a considerar el preselección olímpica, y ahí es como que yo, wey, ya va, ok, esto se está poniendo como que serio, pero a todas estas como que, bueno, mira, esto seguramente es un estatus que me están dando, qué sé yo, mira, porque me fue bien en los Juegos, qué sé yo, no sé, pero cuando me regreso en enero, me recuerdo que nosotros regresamos, pasamos las navidades en Venezuela, y regresamos el 3 de enero a Pincrest, y mis papás de una, mira, o sea, Cogedes nos dijo a nosotros que nosotros llegamos al 3, si podíamos el 3 de una a entrenar, sino el 4, y así fue, el 4 fui a entrenar, y ahí ya estaban viajando para acá, para Florida, muchísimo, los equipos que ya estaban como que, preparándose, clasificados, o preparándose para los trials, que si Canadá, vino en esa época, Polonia se estaba preparando para sus nacionales y clasificar, y Polonia trajo a los fondistas que quedaron campeones mundiales en el 2007, en Melbourne. No te creo, tuviste esa dicha. Sí, y Cogedes nos puso a mí, y a Jeff Raymond, me acuerdo que era un, un chamo americano, que él terminó en UF, o sea, se fue para UF después, nos ponía, a mí, a él, a entrenar con ellos, con ellos, con el equipo de Polonia, y eso era, o sea, me deshacieron, era coñazo, me deshacieron, o sea, habían, habían días, y muy comunes, que yo llegaba a los, a los 20 kilómetros, en dos sesiones, chilling, sí. 20 kilómetros. Sí, y esa, o sea, ese año, ese año, yo creo que lo que a mí más, 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 más me ayudó, al boost de mi carrera, de mi nivel de natación, obviamente, sí, fue el que, porque ojo, yo considero que en nuestros países, nosotros tenemos buenos entrenadores, solo que no tenemos la estructura, la coordinación con las entidades, que nos ayudan, que nos pueden dar el apoyo, so, pero, al llegar aquí, el fogueo, fue lo que, el fogueo, la estructura, del equipo, y del plan de entrenamiento, como tal, o sea, y las cosas que puedes llegar a hacer aquí, o sea, planificar aquí, fueron lo que más me, me, me bustearon mi, mi carrera, ¿me entiendes? Y, y esa vez, con ese equipo, desde cuando vinieron los nacionales, fue un periodo de tres, cuatro meses, que chao, o sea, lo aproveché al máximo, porque en abril fui a competir a la Copa Latina, y fue cuando hice 3.52. Que era, volaste. Sí, y en esa época, también bajaba mucho, eh, Joey Pedraza, que Joey Pedraza, es un cubano, que él, que bueno, él nunca compitió por Cuba, pues, pero él, oye, nadó en UF, y, y sabes, cada vez que bajaba él, de UF, de Gainesville, cada vez que él venía, o sea, a mí, a Jeff y a él, nos daban, coach Alex y coach Jay, nos ponían hasta entrenamiento, hasta horas especiales, como que el equipo entrena de 5 a 7, ustedes entrenan de 3 a 5, y eso era, un trancado de nosotros tres, vámonos, boom, y nos ponían ahí ese de todo, de todo tipo de serie. Mi madre, ey, yo no sabía nada de esa vaina, de verdad, señor, usted me ve en la cara a mí asombrado, pero que yo no sabía nada de eso. Sí, o sea, es más, me acuerdo una vez, eh, ya acercándose, la, la Copa Latina, que en esa época también, consiguió una competencia, donde viajaban otros, y estábamos haciendo como que un, taper paralelo, ah, pero cada quien enfocado a su competencia, eh, yo vivía, yo vivía en esa casa, mis, mis roommates, en ese momento, eran Ismael Ortiz, el panameño, uy, y Genaro Prono. No, papá, no, oye, tú estabas en una casa, saludos Ismael. Sí, Ismael y a Genaro, y a Genaro. Muchacho. Ahí, ahí, este, vivíamos juntos, y entonces, claro, mira, todo el mundo tiene la tarde, la tarde libre, menos Daniel, tú tienes entrenamiento. Entonces, yo tenía que ir al entrenamiento, y me acuerdo que una vez, un entrenamiento en la mañana, fue un trancadito así entre Coach Alex y yo, estábamos él y yo solos en la piscina, y esto fue una de las series más duras que yo hice en mi vida. Cuidado, si no la más dura, fueron 15 de 300 en piscina larga, 15 de 300 en cada 315, descendiendo de 1 a 3. Y me acuerdo que como en la, esto va a ser un poco, un poco, un poco gráfico, pero me acuerdo que como, como en la octava, como en la octava novena, yo llego así de una, de una de las 300, creo que era la octava novena, llego así a la pared, y le levanto así a la cara, con los pocos segundos que tenía, y le digo a Coach Alex, como que mira Coach Alex, o sea, necesito ir al baño urgentemente, o sea, urgentemente, tengo que hacer número 2, y es, o sea, urgente. Y Coach Alex me dijo, no, vas al baño, después de la 15. Bueno, terminé la serie, y la número 15, cuando llegué, llegué con la, o sea, llegué tocando el piso, ni siquiera la pared, llegué tocando el piso, para montarme, subirme, y salir corriendo, y en, o sea, en Pancrest, tenías que pasar por la, por la piscina, por un ladito de la piscina, de 25 yardas, y subías las escaleras, y entrabas a los locker rooms. Bueno, subiendo las escaleras, no pudo de nuevo, a este marco. Ay, diablo, yo me, y yo, y yo peleando con doña Marisa, por no dejarme ir al baño, mira, y a ti no te dejaron. Sí, o sea, pero creo que eso también, eso también, creo que, o sea, sí, obviamente es un mal rato, me han, o sea, se han burlado de mí, me han odiado muchísimo por eso, pero, la verdad es que siento que es algo que, o sea, Coachales trató, o sea, lo que siempre buscaba era de, como que, de empujarnos hasta el límite, y lo conseguía, pues, o sea, y la verdad es que después de esa serie, y ahí está el resultado, yo bajé de, de 4'1 a 3'52, prácticamente 9 segundos, esos son el tipo de series que yo hacía cuando estaba entrenando para, para la Copa Latina, y, o sea, imagínate, yo, mi último 50, sorry, mi último 50 en la Copa Latina, de ese 400, fue 26'5, o sea, el diablo, señores, si usted nunca ha hecho 3'52, calcule, hace 3'52, y tire el último 50 en 26, para que usted vea, y si no lo ha hecho, hágalo, para que usted vea lo que le va a pasar, no está bien entrenado, sí, o sea, eso fue, o sea, y me acuerdo que eso fue un batacazo, yo estaba nadando en el 1, en esa vez, en el, en el, y te acuerdas de esa Copa Latina, y te acuerdas de esa Copa Latina, ¿dónde fue? Sí, fue en San Marino, uy, mi primera, fue, fue en San Marino, y le gané al, al italiano, no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, su nombre, pero me acuerdo su apellido, se llamaba Shoketti, Shoketti, mira, y le gané, y le gané, y le gané por 6 centésimas, o sea, le gané en el toque, porque él iba alante en la, en la prueba, y yo lo alcancé, lo alcancé y lo pasé en el último 50, oye, remate de 26.5, chacho, sí, me acuerdo que esa última, esa piscina, tú estabas ahí, sí, tú te acuerdas de esa piscina, que tenía un vidrio, tenía un vidrio, ¿no? Del otro lado, exacto, donde estaban los stands, tenía un vidrio, yo lo único que me acuerdo de ese último 50, era como que bueno, mira, es el último 50, hay que morir, pues, vamos a darle, vamos a morir, pero yo no sabía dónde estaba ese tipo, yo lo único que veía era, Oscar Güen y Tomás Victoria corriendo, y Miguel Hernández, que eran los entrenadores corriendo, y dije, dale, dale, o sea, eso era lo único que yo veía, con todo el bululú, y yo estaba en el carril 1. Ven acá, tú nos dijiste que fuiste a los centroamericanos 2010 aquí en Mayagüez, pero 2011, ¿participaste en los Panamericanos? Sí, en Guadalajara, en Guadalajara, o sea, ese año fuimos al Mundial de Shanghái, que fue donde, que ahí fue donde clasificamos el relevo 4% libre, o sea, habíamos quedado, en esa vez, en ese Mundial, creo que nosotros quedamos de, creo que fue como de 13 o 14, y bueno, teníamos que esperar que entraran los otros equipos, y al final quedamos de, entramos de 16 o de 15, para Londres, en el 2012, sí, este, pero, en Guadalajara, tú, fuiste finalista, ¿verdad? Yo fui finalista, en el 200 libre, en Guadalajara, y bueno, en el relevo ganamos medalla de bronce, en el 4 por 200. ¿Y qué se sintió ese logro? Porque tú has venido, o sea, para que entiendas, tú has venido, haciendo pasos fuertes, dentro de la natación latinoamericana, o sea, vienes de una olimpiada, vienes de un Mayagüe 2010, Copa Latina, Sudamericano, yo creo que, o sea, obviamente, la medalla panamericana, es un logro, es el logro más, digamos, como que, el logro más alto, que ha alcanzado, en la natación, ok, o sea, en cuanto a medalla, es la medalla más preciada, o sea, la que tiene más valor, pero, la verdad, en esos panamericanos, yo no estaba a gusto, no estaba muy contento, porque, me había ido malísimo, en el 200 libre, porque, pasé todo el día, en la enfermería, porque me dio un ataque de migraña, yo sufro de migraña, y ese día, después de la eliminatoria, yo había clasificado, creo que fue como de cuarto, con unos 50, tranquilito, y, o sea, me sentía muy bien, venía para, venía a buscar la, la marca para las olimpiadas, en el 200 libre, y, y sabes, todo se fue, sabes, todo se fue horrible, pues, y, y sí, o sea, estaba contento por la medalla, pero, no, no me sentía complacido, y la verdad es que, creo que, desde el momento que yo, hago ese salto a las olimpiadas, y empiezo como que, a compartir un poco más, con, el lado, digamos, eh, competitivo de Albert, porque Albert, sí, éramos amigos, nosotros fuimos al mismo colegio, y todo, él, él se graduó dos años, antes que yo, o sea, crecimos juntos, en el mismo club, pero, nunca fue, siempre fue una amistad así de niño, en ese momento, fue como que, ya, mira, ya estamos un poco más grandes, digamos, un poco más adultos, sabes, me involucro un poco más, y me hago llevar un poco más de esa, de, digamos, de esa vibra competitiva de Albert, y la verdad es que, o sea, como lo veía Albert, lo veía George también, o sea, nosotros, yo no, yo no tengo fotos de las olimpiadas, o sea, yo no me tomé fotos en ningún lado de las olimpiadas, sí, tengo una foto, eh, que me tomaron cuando estoy en el taco, en el partidor, tengo una foto que me tomé yo, en el podio, pero, digamos de, yo no fui allá a tomarme fotos, yo fui allá, yo no soy un participante más, yo fui allá a competir, a pesar de todo, o sea, para que tú veas cómo, cambió mi vida de 360 grados, en esos meses, de enero 2008, a abril 2008, o sea, meses, cuatro o cinco meses, cambió todo mi, o sea, mi vida cambió 360 grados, por completo, y ahí, como te digo, ¿saben? Cada vez que yo iba por una competencia, ¿sabes? Siempre tuve el honor, y de compartir, de tener a Albert, de tenerlo conmigo, y siempre éramos rumi, y, oye, ¿sabes? Nos llevábamos muy bien, creo que, en cuanto a las competencias, a encarar la competencia, los días antes de la competencia, durante la competencia, creo que compaginábamos muy bien, so, nosotros íbamos para allá, éramos a competir, nosotros, nosotros no íbamos a participar, entonces, ¿sabes? Para mí, sí, me llevé la medalla, pero eso fue por relevo, yo fui para allá a competir en el 200, y estaba buscando resultados, y no se dieron, además de que, el mes antes, había viajado, para el Nacional de Brasil, el José Finkel, que me había, que me había contratado Corinthians, y había ganado el 200 libre, y ahí estaba, o sea, no me había ni afeitado, ni nada, cero, o sea, estaba, y estaba entrenando y todo, esos días con Cochales, que Cochales estaba allá, porque Cochales trabaja con Globo TV, y él estaba ahí, estaba ahí en la competencia, y él me estaba entrenando, antes de competir, y yo gano el 200 libre, o sea, yo para Guadalajara venía con muchas expectativas, entonces bueno, como te digo, sí, feliz por la medalla, pero, no me sentía realizado, no me sentía contento con el resultado, porque en el relevo tampoco nadé muy bien, hice unos 50-0, cuando eso era lo que tú pasabas, para abril, Juan, exacto, o sea, nada que ver, pues, mira, al, hace algunos minutos atrás, nos hablaste de que, te arrepientes, por no hacer el circuito universitario, pero, ¿a qué edad tú empezaste la universidad entonces? Yo empecé la universidad, o sea, yo con la universidad estuve muy, muy on and off, ¿ok? Porque yo, yo me dediqué más a la natación profesional, me interesé más por nadar, por competir, lo cual, sí, fue un error, pero bueno, pude remediarlo, y yo no fui a una universidad grande, yo fui para un community college, un junior college, cerca de David, donde yo nadaba, y, y pude sacar mi, mi, mi degree de, de business, y, pero, pero, como te digo, eso es algo que me arrepiento mucho, porque cuando, mis últimos tres años de carrera, los paso en Florida State, en Tallahassee, porque es cuando llega, a Frank Bradley, un entrenador con el cual, yo había entrenado, después de las olimpiadas, en mi, sabes, en mi, digamos, en mi intento fallido, de ir a la natación universitaria, me fui seis meses a Indian River, que es un community college, y me fue increíble, porque después de ese, cuando regreso a David, de ese community college, al mes y medio, viajo al mundial de Roma, y es cuando hago 1.48, so, me fue buenísimo, con Frank, y esos últimos tres años, yo decido hacerlos allá con Frank, y es cuando me involucro un poco más, y empiezo a conocer más, de lo que es el circuito universitario, me relaciono más, con los chamos del equipo, veo cómo es su experiencia, veo cómo es su estilo de vida, y fue algo que, ahí en ese momento, fue que yo dije, wow, de verdad aquí, o sea, esto fue un error, que no haber hecho, no haber tomado este camino, pues, y te, perdón, te acuerdas de tu, del alimento, yo quisiera saber, antes de hacerte esta pregunta, sí, ¿qué cambió, cuando tú llegas, a tu primera olimpiada, de tu alimentación, al Daniel, a su primera selección, desde CECC 2005, mira, yo la verdad, lo que creo que, en cuanto a alimentación, y te voy a ser bien, bien sincero, yo creo que, no me digas, tú comías arepita, todos los días, te metías a tu vaso de refresco, porque no te lo voy a creer, no, 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 o sea, la verdad, en mi casa, nunca, nunca, ¿cómo se llama? nunca, éramos de tomar refresco, ni nada, a mi mamá, nunca le gustó, y cuando vine aquí, en Estados Unidos, Cochales era quien nos hacía el mercado, y él no nos compraba nada de eso, pero, este, yo creo que, o sea, siéntate sincero, obviamente, en mi casa comida está mejor, claro, porque es comida de mi mamá, ¿entiendes? mi mamá que me la cocina, en cambio, ahí, aquí en Estados Unidos, sí, Cochales nos compraba comida buena, pero era nosotros que las cocinábamos, o sea, ¿entiendes? ¿cuántas veces quemaste la cocina? no, la verdad, que cuando yo me vine, gracias a Dios, mi mamá, mi mamá había hecho un buen trabajo, ya, oye, enseñándome lo, lo básico, pues, para, para no quemar, pero, pero sí, o sea, yo creo que, lo que más cambió a mí, es lo que te dije antes, la estructura, el fogueo que tuve, y, y, y el tener el ambiente, ¿sabes? el tener gente al lado, de que, mira, bro, aquí venimos, aquí nosotros venimos a entrenar, y estamos buscando cosas, y queremos, o sea, queremos nadar rápido, pues, y, y aquí hay metas por cumplir, pues, entonces, creo que eso, o sea, el hambre de competir, creo que eso fue lo que más me, sobre todo porque aquí en Estados Unidos compites muchísimo más, en Venezuela compites que si una vez cada tres, cuatro meses, aquí en Estados Unidos, hay temporadas que puedes competir hasta cada dos semanas, si, eso es cierto, ¿verdad? ¿Me entiendes? o sea, si, yo me acuerdo, porque yo estuve en Western Michigan, y es verdad, uno allá en el oeste competía casi cada dos semanas, y decía, pero bueno acá mi hermano, yo quiero descansar un dominguito, un sábado familiar, sí, y la verdad, y la verdad, esto lo he conversado muchas veces con Albert, de que, sobre todo cuando nadábamos, porque cuando nadábamos, yo cuando nadaba, a mí me gustaba mucho este tipo de competencias, que eran competencias de fogueo, o que tú tomabas como entrenamiento, me gustaba probar muchas cosas, tal vez mira, este primer 50, salgo, qué sé yo, un poco más controlado, y hago una patada de mariposa menos que lo normal, déjame probar, a ver qué tal me va, o sea, pero, y como te decía antes, con Albert siempre conversábamos de que, no hay mejor entrenamiento que competir, no existe mejor entrenamiento que competir, es lo mejor, o sea, ahí de verdad, tú conoces como tal tu cuerpo, sabes lo que eres capaz de hacer, y la competencia te enseña demasiado, te enseña muchísimo, y creo que eso también fue parte fundamental de mi desarrollo, en cuanto a competir, y a formarme como nadador, o sea, con eso también, eso me ayudó muchísimo a mí, a conocer mi cuerpo, o sea, a saber qué, o sea, hasta qué era lo que era capaz mi cuerpo de hacer, decir por ejemplo, mira, tal vez si yo en este primer 50 salgo un poco amarrado, un poco agarrado, yo sé que en el último 50 me puedo regresar, qué sé yo, con una patada, ocho, sí, exacto, entiendes, algo así, o sea, llegas a conocer tu cuerpo de una manera tan, o sea, como que ya sabes lo que tienes que hacer, pues, entiendes, ok, y mira, cuando nos dijiste que tu primera, perdón, nos dijiste que cuando tú te fuiste la primera vez para Estados Unidos, te regresaste otra vez para Venezuela, esa primera vez, ¿estabas 100% seguro de que estabas listo para irte para Estados Unidos, o tenías como antes de montarte el viaje? No, 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 como te dije, eso fue algo más impulsado por mi hermano, la verdad, yo a todo ese proceso, hasta el año siguiente en el 2007, cuando yo fui para allá, yo iba con la intención de que mira, sí, yo voy aquí a hacer un campamento de entrenamiento por tres meses y me regreso, pero después en diciembre del 2007, cuando me va tan bien, mi papá me dice como que no, mira, usted se regresa para allá, y ahí, cuando me regreso en enero del 2008, y es cuando ya como que mi papá me dice, mira, sí, o sea, aquí, o sea, aquí, tu futuro es aquí, pues, ¿entiendes? ¿Y qué te motivó para hacer tu segundo ciclo olímpico? Ok, antes, para que entiendas, cuando uno llega a la Olimpiada, mayormente pasa, mayormente pasa, de que, por situaciones X de la vida, decimos, ya llegamos y aquí quedamos, pero, ¿qué te motiva tú seguir otra vez, hacer ciclo otra vez, y hacer todo, porque ya eres prácticamente un adulto, estamos hablando, estamos hablando de 2013, 2014, Bueno, la verdad, la verdad, la verdad, yo, o sea, fui a mis primeras Olimpiadas con 19 años, yo cumplí los 20 años, una semana después de mi prueba, de iniciar las Olimpiadas. Sí, pero tú sabes muy bien que 19 años en Gringolandia, sigue siendo menor, ahora no, pero antes, en aquel tiempo, claro, pero te vas hablando, por eso, por eso, por eso te digo, o sea, era muy niño, la verdad, o sea, me estaba yendo muy bien, o sea, era como que, yo creo que lo que me motivó fue la, la cuestión, el decir de, de, como que, ok, aquí empieza, aquí empieza mi, mi carrera como nadador profesional, eso fue lo que me motivó a mí, ok, como que mira, este, este es mi carrera como, como, como full time swimmer, profesional, pues, vaya, ven acá, y, vamos a hablar ahora de tu compañero, compañía, que a mí me encanta, debo decirlo, porque, mis nadadores han cogido la, la charla que tú diste, y le encantó, tengo un nadador, que, después te voy a comunicar con él, para que él se comunique, perdón, para que él se comunique contigo, y, hablen, a ver cómo, cómo me lo puede ayudar, para que él se quede ir para Estados Unidos, ¿qué te motivó a hacer Evo Swimming? Evo Swimming, Evo Swimming, la verdad, como te dije, sale del, del, la idea de Evo Swimming, sale del error que yo cometí, en no ir al, al circuito universitario, yo lo que trato de, trato de ayudar, con Evo Swimming, trato de ayudar a los nadadores, a que no cometan el mismo error que yo hice, sea, por falta de información, por inmadurez, por, qué sé yo, por, obviamente, porque, como lo dije, no tienen conocimiento, o, o por lo que sea, o sea, es tratar de ayudar a ese nadador, que no tiene conocimiento, que no sabe cómo hacer, o, o qué hacer, o, o por dónde empezar, pues, a darle una mano, de eso es que sale, no quisiera que, siento que, en Latinoamérica tenemos muchísimos talentos, que están perdidos, por, por, por la ignorancia en el tema, que, que hay, ¿entiendes? Porque nadie está, nadie está claro de cómo, de cómo es el proceso, qué es lo que tiene que hacer, o sea, por dónde, por dónde empiezo, siquiera. Sí, eso es cierto. Entonces, ¿sabes? Por eso es que me, me, me motivo, y es algo que, le comento a la Cuco, que aprovecho para saludarla, gran amiga mía, porque la Cuco, la Cuco, la verdad ha sido, ha sido clave, en todo este proyecto, de Evolve, como mentor, y como guía, porque la verdad, sabes, yo, cuando termino mi carrera de natación, en el 2016, me encuentro en un, en un, digamos, como que, en una diatriz, como que, ajá, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo, en ese momento, todavía no me había graduado, lo único que he hecho en mi vida, es nadar, ¿qué es lo que hago? Entonces, bueno, empecé en el campo laboral, como obviamente, como entrenador, estuve trabajando en una compañía, después, en una oficina, después me mudo aquí a Miami, empiezo a trabajar con una compañía, deportiva, sigo trabajando también como entrenador, sabes, conversando con la Cuco, por toda mi experiencia y todo, pues, fue que sale la idea, pues, le comento la idea, y la Cuco es la que me ayuda, a hacerlo como que realidad, ¿ok? Que es la que me da el impulso, sobre todo, por toda su experiencia, en el campo laboral, obviamente, ella me ha ayudado con, o sea, en muchísimas otras cosas, con networking, o sea, con todo, o sea, ella, la Cuco para Evolve Swimming, es mentor, guía, brand ambassador, o sea, y la verdad es que le estoy muy agradecido, a ella, por todo lo que hace con Evolve Swimming. Increíble, y, ¿sabes? Hay algo que, que yo quisiera saber, yo he visto muchos posts, que tú has puesto filmado, atleta, ¿has pensado tú, en formar un equipo, de natación, con el nombre de la compañía? No lo sé, es algo que sí se me ha ocurrido, siempre me ha pasado por la mente, pero la verdad es que, por ahora, por ahora no creo, porque es algo que me traería, conflicto de intereses, obviamente, soy entrenador de Gulliver, no puedo estar, no voy a crear mi club ahorita, y en Gulliver, la verdad, es un high school, que, donde estoy trabajando de entrenador, y me encanta, o sea, el ambiente de trabajo es increíble, los entrenadores son increíbles, todo, o sea, la verdad es que, ahí estoy muy a gusto, y la verdad, no veo la necesidad, de hacer Evolve Swimming, por ahora, un equipo de natación, lo he pensado, más que todo, por, porque, de vez en cuando, me vienen, como que las ansias, de un posible regreso, a competir, pero no a competir, o sea, a competir, no, a competir, hacer algún tipo de competencias, así en máster, aquí locales, algo así, que dije, bueno, vas a volver, no, no, para nada, para nada, pero, o sea, de volver a competir, en esas competencias, así máster, y tal vez, sabes, utilizar el nombre, o sea, competir por mi equipo, Evolve Swimming, entiendes, pero hasta ahí, no, no lo he pensado, en formar un equipo, como tal, pues. Y cuando ustedes, firman a esos nadadores, ustedes lo trabajan, para guiarlos, hacia la universidad, que ellos deseen. O sea, sí, prácticamente, yo lo que hago, es maximizar sus opciones, y te voy a, y te voy a ser sincero, que todo niño, que me llega, siempre está pensando, es en UF, Auburn, Stanford, Texas, o sea, todas las, las, las grandes universidades, de división 1, y puede ser, que sí, sea un buen, digamos, un buen lugar, para ti, pero puede ser, que no, ¿me entiendes? O sea, yo lo que trato, es de, de maximizar las opciones, de abrirle los ojos, y de ver, de que no solamente, existen esas opciones, y que si no existen, más de 3,400 universidades, aquí en Estados Unidos, de las cuales, de esas. Espérate, repite el número, ¿cuántas son? 3,400, más de 3,400 universidades, de todos los niveles, división 1, 2, 3 de la NSWA, NIA, Junior College, o sea, hay un lugar, para cada quien, lo que hay es que saber, identificarlo, o sea, saber llevar la búsqueda, y hacer tu búsqueda bien, y, y conseguir ese lugar ideal, porque puede ser un lugar, que en el equipo, esté muy bien, y se adapte muy bien a ti, pero académicamente, se va a adaptar a ti, o tú te vas a adaptar bien, académicamente, esa universidad, entonces, nosotros lo que hacemos, como te digo, maximizar sus opciones, ampliarle su, su vista, en cuanto a las universidades, y poder, ayudarlos a balancear, con su nivel académico, y deportivo, ¿por qué? porque lo que me interesa, también, es de que, los papás inviertan, lo menos posible, en cuanto a la educación, de sus hijos, porque como es bien conocido, aquí en Estados Unidos, los, los, los cupos para becas, son bien, bien limitados, ¿ok? tal vez en Junior College, pueden ser un poco más, accesibles, pero, en División 1, son bien, bien limitados, entonces, ¿sabes? hay que saber, hay que saber, hay que saber escoger, y, y hay que también, tomar en cuenta, de que, uno va a pasar, cuatro años allá, o sea, son cuatro años, de tu vida, cuidado si no cinco, o cuatro y medio, que vas a estar ahí, tampoco el hecho, es que seas miserable, o que te vaya mal, tanto en, en el deporte, como en, en las clases, ¿ok? So, yo lo que hago es, o Evolve Swimming lo que hace, es guiarlo paso a paso, en todo lo que ellos tienen que hacer, desde el punto de planificación, pasando por la fase de reclutamiento como tal, que eso es la conversación con los entrenadores, ¿ok? Guiarlos en cómo, cómo entrevistarse, qué decirles, qué no decirles, cómo decírselo, y luego, en todo lo que es la, la fase final de admisión, esto, lo sigo guiando, y lo sigo asesorando, para que hagan su aplicación, y todo su proceso de admisión. Mira, y te pregunto, ¿por qué tú crees, que los nadadores, latinoamericanos, tenemos esa, esa visión, con las grandes universidades, una UF, una Texas, una Alabama, un Gators, ¿por qué? ¿Por qué tú crees? Primero, por lo que te dije, la desinformación, el desconocimiento, en cuanto al tema hay, y segundo, que es importantísimo también, es obviamente, son universidades, que tienen el poder, para invertir, y poder promocionarse, y ser más vistas, por ende, son más conocidas, o sea, si tú por lo menos, prendes la televisión aquí, o sea, en cada 30 segundos, estás viendo un logo, de una universidad, de división 1, y si es de la famosa, pues peor todavía, ¿entiendes? o sea, tú pones ESPN, ESPN, y peor todavía, o sea, cada 10 segundos, estás viendo algo, de college, de las universidades, de división 1, algo estás viendo. Me lo dice a mí, que sigo el fútbol, americano, el college. Obviamente, sí, o sea, y división 1, son tipo universidades, que obviamente, manejan, el más amplio, budget, presupuesto, por ende, pueden invertir, muchísimo más, en toda su, toda su infraestructura. Mira, hablaste de algo de invertir, y yo quiero hacerte esta preguntita, ¿tú piensas que quizás cuando se abra la piscina, podamos volver a, o tengamos, perdón, un equipo latinoamericano, en la liga profesional? Mira, para serte sincero, porque sabemos que los brasileños están, los brasileños cuentan ya, o sea, y es un plato aparte. Claro, los brasileños nunca se han considerado como que latinos. Claro, hay que ponerlos, porque... Pero sí, hay que ponerlos, claro, 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 claro. O sea, ojo, en cuanto a natación, ellos son como que están en otro, obvio. Pero, o sea, para serte sincero, tengo muy poco conocimiento del tema del ILS, lo poco que sé es lo que he visto en redes sociales, lo que he visto en las páginas web, en Swing Swam, y lo que he podido conversar con Felipe Lima, que Felipe es un muy buen amigo mío, y a principio de año, antes de empezar todo el tema de la pandemia, él estuvo viajando, fue a principios, no, fue a finales del año pasado, disculpa, él estuvo viajando, de hecho, pasó por aquí, por Miami, y se quedó en mi casa, que estaba viajando para ir a Las Vegas, para la final, y estuvimos conversando sobre eso, porque yo le pregunté, quería entender cómo era el formato, quería saber un poco de qué es lo que se trata, y la verdad, por lo que, como te dije, por lo que he visto en sus redes sociales, en las páginas web, y lo que he conversado con Felipe, no creo que sea algo, no creo que sea el tiempo para Latinoamérica ahorita, o sea, y creo que es algo que ellos mismos lo tienen un poco, un poco más reservado para ellos, o sea, creo que por los próximos, por lo menos años, dos años más, creo que esos van a ser los equipos, creo que ellos más bien, si te soy sincero, lo que yo pienso es que ellos, tal vez están tratando de perfeccionar el modelo, y al momento de perfeccionar el modelo, es cuando ya, ok, mira, tal vez lo abrimos más, a que se involucren un poco más de equipo, por ahora creo, lo veo bien, bien exclusivo, de hecho, creo que para que sea seleccionado para el equipo, Felipe me lo estaba comentando también, o sea, es bien complicado. Sí, yo por lo menos vi las reglas, y sí, es bien difícil, tiene un monto también muy alto, que sabemos que muchos de nuestros países, cuando tú le vas a presentar ese monto, se asustan. Se echan para atrás, claro, entonces yo creo que es una plataforma que la natación latinoamericana todavía no está preparada, y creo que ellos tampoco están preparados para recibir una natación latinoamericana, ok, tal vez mira, quien te pudiera, si armas un equipo de ILS, quien te pudiera, quien pudiera agarrar ahí, reclutar ahí para comenzar el equipo, pues mira, una idea, y eso yo lo he pensado, o sea, una idea sería Isabel Arcila, que sería que te pudiera competir y estar ahí y hacer la inversión, pero del resto sí, o sea, son casos muy aislados, ¿entiendes? Sí, por lo menos yo diría que pues ahí meterías un Luis Martínez, claro, una delfina, un Carlos Claverí, claro, un Carlos Claverí puedes meter ahí, sí, un Cristian Cicero, sí, sí, también, el mayor de, al mestre, Alberto, ¿verdad? Alberto lo puedes meter, o sea, sí, hay que buscarlo, pero son casos aislados, ¿qué pasa con esos chamos que, sabes, nada muy bien, pero no, o sea, no lo sé, yo lo veo, como te digo, lo veo todavía un poco muy cerrado, muy exclusivo para ellos, como para que se esté involucrando, otro, no es porque seamos latinoamericanos, sino es por involucrar un equipo más, puede ser un equipo australiano, como tú quieras, sí, como tú quieras, o sea, por lo que me hago, por lo que sé, que he escuchado de Felipe, pues es algo bien exclusivo por ahora, que no, o sea, lo van a mantener así como está, pues, ¿me entiendes? Y eso es lo que me da a entender a mí, es que bueno, tal vez están tratando de perfeccionar la plataforma, para ya después, más adelante, presentar un modelo ya, como tal, establecido, porque por lo que estamos viendo, esto está llevando a la natación a un plano ya profesional, lo cual es increíble, es increíble, es increíble. Es algo que lo deseábamos desde el 2008, creo que fue. Y esto, y esto creo, y esto creo que va a empezar un, o sea, esto es, esto es una nueva era para la natación, y te acordarás de mí, te acordarás de mí, y me verás ahí. O sea, ahí por lo menos la plataforma se va a colar. Si Dios, mira, si Dios quiere, si Dios quiere, por como te estoy diciendo, que creo que es por, como por donde van los tiros, si Dios quiere, esto va, esto va a traer una era de, de, de ya, como, como digo, natación profesional, que los nadadores hasta, hasta agentes van a tener y todo, o sea, sí, sí, conocemos de nadadores que tienen sus agentes, pero son nadadores de un perfil muy elevado, pero, claro, ¿sabes? Nadadores, ¿sabes? digamos, tal vez no como un Michael Phelps, o un Ryan Lofty, pero, o un Caleb Dressel, pero nadadores tal vez un poco en menos nivel, ya también estarán con su, con su agente, y todo, ¿sabes? Se va a ver una adaptación, como se ve un balonceto, para que lo tengan claro nuestros seguidores, o sea, se va a ver así más o menos, no al nivel de, 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 de dinero, pero, pero, pero sí se va a ver de esa manera. Se busca, se busca profesionalizar el deporte, así, de esa manera, y creo que para, para allá es que va esta idea, y como te digo, eso lo van a mantener bien, bien, bien exclusivo, o, que es cuestión de tiempo, hay que, hay que, hay que, hay que esperar, pues. Bueno, Dani, muchísimas gracias, este conversatorio contigo, increíble. Oye, conocí un montón de cosas tuyas que yo dije, válgame, bueno, de verdad. Gracias a ti por invitarme, o sea, súper chévere conversar contigo, o sea, nice, nice, me lo estuve vacilando. Oye, y señores, teníamos prácticamente dos mil días que no nos veíamos. Sí, o sea, solo por redes sociales, lo que hemos conversado por redes sociales, más nada. Más nada. Sí, porque de hecho, el año pasado estuve por Puerto Rico, dando una, una clínica ahí, pero estuve en el Sagrado. Sí, en el equipo de Guaynabo, el de Fernan. Sí, sí, pero bueno, gracias una vez más por, por el espacio, el tiempo y sabes, por este momento agradable. No, Dani, ahí dejas tus redes sociales para que te sigan y. Oh, sí, claro. Bueno, si me quieren, o sea, si me quieren seguir con mis redes sociales, la personal, pues, Daniel Estirabasi, rayita abajo, Oli, y, pero más importante, a Evolve Swimming, ¿ok? Arroba Evolve Swimming, y ahí, bueno, se podrán enterar de todo lo que nosotros hacemos y cómo podemos ayudar a cada uno de esos atletas que, que están buscando oportunidades aquí en Estados Unidos. Está bien, está bien, y nada, Dani, te me cuidas mucho. Igual, igual, cuídense, manténgase sano y salvo. Sí, tú también, porque tú estás trabajando, ahora yo ya empecé a ganar, chacho. Nada, mira, cuando, cuando quieras venir para mi casa, sabes que está abierta para ti. Gracias, gracias, igualmente, igualmente, mañana aquí es tu casa, cuando puedan viajar, cuando podamos viajar, ahí cuadramos. Dale, está bien, te me cuidas mucho y nos mantenemos en contacto. igual, gracias, cuídate. Bye, un bye. Bye.